Bueno, acá está la parte del frente, me hacía falta. Aquí vemos unas esculturas que no hacían parte de la época del señor Escobar, sino que esto fue posterior, posterior a las meninas. A ver, ¿y para la cámara no va a hacer todas las cosas? A ver, a ver, ¡eso! ¡Otra! Bueno, definitivamente ya me lee, una dama muy parecida a mí, muy jocosa, muy chistosa, así soy yo, haga de cuenta.